Mi Señor, oh, Aleluya Es el centro de su ser Jesús es el centro de mi ser Lo bueno y perfecto viene de Él Aleluya Es el centro de mi ser Jesús es el centro de mi ser Jesús es el centro de mi ser Lo bueno y perfecto viene de Él Es el centro de mi ser Jesús es el centro de mi ser Aleluya Buenas interpretaciones Que tremendo, verdad? Que Dios les bendiga Un privilegio estar con ustedes En el día de hoy Poder saludarles Agradecer al pastor Por invitarnos a estar con ustedes aquí Y disfrutar La verdad que hace tiempo que no estábamos con tanta gente ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Seguir mirando a Él en la hermosura de su palabra ¡Gloria a Dios! Bueno, muchos de ustedes no saben que yo soy el El predicador de la escuela dominical Amén Amén Yo siempre predico cosas básicas Y que de alguna manera nos ayudan a alguien, ¿no? ¡Gloria a Dios! Ya se graduó un curso completo Y sigue avanzando Amén Así que ya estoy con otro Otro grupito Vamos avanzando otra vez Para seguir adelante En esta caminata ¡Gloria a Dios! Amén Está entonces todo agradecido Por sus bondades Por el recibimiento Por estar aquí con ustedes Una gran bendición Saludos también Tengo entendido que salen al aire Ustedes, verdad? A la suegra Mi hermano Javier Que también está allá en Temuco ¿Verdad? Que nos está escuchando en el día de hoy Y a todos aquellos que también La escuchan ustedes Diferentes partes Sé que tienen bastante audiencia Así que Que el Dios de paz sea con todos ustedes Amén ¡Gloria al Señor! Sin más que decir Vamos entonces a la palabra del Señor Vamos a leer la Sagrada Escritura En el libro de Lucas El capítulo 10, 17 ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Dios les bendiga a todos Un privilegio ver a estos hermanos antiguos del mensaje Es bueno a estos viejos amigos De siempre estar ahí en el puesto del deber Y poder verlos todavía es una gran bendición Como también es una bendición poder ver nuevos rostros ¿Verdad? Y saber que están también siguiendo los pasos Que el Señor nos ha dejado a nosotros Ustedes también pueden ser grandes bendecidos Como nosotros hemos sido hasta el día de hoy Dios les ayude de fuerza y ánimo para seguir adelante En esta jornada que nos queda ¡Gloria a Dios! Leemos su palabra En el nombre del Señor Jesucristo Lucas 17 Entonces dijimos ¿Verdad? Allí en el verso 26 Amén Hacia adelante En el nombre del Señor Jesucristo Dice así Como fue en los días de Noé Así también lo será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento Ustedes saben lo que es eso ¿Verdad? Eso es de Israel de la puerta Se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca Y vino el diluvio Y los destruyó A todos Amén Padre amado En tus manos nos encomendamos esta mañana Yo te pido que me ayudes Tú sabes Señor Estamos acostumbrados a traer una pequeña enseñanza para tus hijos Y aquí hay águila Señor Y necesitan ser alimentadas también Así que ayúdanos para mirarte la hermosura de tu palabra Tú eres Dios Tú nos enseñaste que no nos preocupáramos de lo que habíamos de decir Tú podrías palabra en nuestros labios Aunque tenemos algunos apuntes, algunas cositas Pero tú eres Dios Y el que lo dirige todo Y que lo hace de la manera que tú lo sabes hacer Descansamos en ti Señor En el dulce nombre de Jesús nuestro Salvador Amén, Amén, Amén Gloria a Dios Tomen asiento Dios nos ayude a todos Gloria a Dios Pues se puede ocupar este Carlos Ya está Qué bueno No traje nada Bueno, Dios les bendiga Bueno, tengo un pequeño tema hermano Estuve leyendo esto La verdad que no tengo Este mensaje no lo tengo hermano Y no sé a quién se le quedó por allá En la camioneta Y la verdad que lo busqué y no está Pero mi esposa lo encontró por ahí Y me dijo José, este mensaje es bueno Yo le dije ¿Cuál mensaje es malo? ¿Verdad? Todos los mensajes son buenos, ¿verdad? Esto lo predicó el profeta Allá yo tenía como 3, 4 años, ¿no? Por allá por el año 58 Claro, yo soy del 54, 58 Recién había cumplido 4 años Cuando él estaba predicando este mensaje Este mensaje es que se llama Los Elegidos Así que de eso Este título le vamos a poner Los Elegidos Gloria, Gloria, Gloria a Dios Amén Para poder traer este tema Mirando estas cosas Como lo desarrolla el profeta Tengo que Llevarlos por ciertos lugares Que No quisiéramos volver a mirarlos Pero de todas maneras Es parte De nuestra historia Y de alguna manera Tenemos que Pasar por allí Para reconocer Lo que Dios ha hecho Para con nosotros, ¿verdad? Entonces, su siervo nos enseña ¿Verdad? Que Hay caminos terribles Horribles Tenebrosos Por los cuales anduvimos Y no teníamos miedo Voy a decir esto Así breve Me recuerdo cuando mi amigo José Alegría Que partió en el Señor Yo le invitaba a toda mi familia A su familia A su gente Para acá, para Santiago Porque ellos eran de allá Usted sabe del campo Toda esa onda Del campo Y yo lo traía al zoológico Y iba a pasear Para acá, para allá Y todo eso Y él era el único Que no quería venir a Santiago Y un día le pregunté Dígame la firme Dígame la verdad ¿Por qué usted no quiere ir a Santiago? Tengo miedo, Santiago ¿Cómo? Tenerle miedo a Santiago Hermano Santiago, Santiago No, que le tengo miedo Bueno, pasaron algunas circunstancias Algunas situaciones Y yo me vi en problemas En problemas difíciles Posteriormente Esto va a ser la corta, ¿no? Y en realidad Una vez me quisieron Asaltar el mar En una parte Después fue en otra parte Así que Ahí comprendí a mi amigo ¿Verdad? Porque la gente Cuando está en este asunto No se hace drama, ¿no? Pasan remedio Todas estas cosas No se hace problema Pero cuando uno viene de lejos Del campo Usted sabe Me subí al metro Vi unos tipos así De esta manera Otros sentados En el piso Unas mujeres besándose Y, oiga, Dios mío ¿Dónde estoy? Se hace muy común Para la gente Cuando está en medio Del pecado En medio de la maldad En medio de todo esto Se hace muy Pero muy común De eso es lo que el profeta Nos dice De alguna manera Estos primeros versos De esto Que se hace muy Muy normal Todo esto Y dice que el pecado Es como Es como el huevo frito ¿Verdad? Suele suceder que a veces Mi esposa hace huevo ¿Verdad? Para los tellarines Para alguna cosa Como un agregado ¿Verdad? Y dice, oye, José El huevo se me rompió ¿Verdad? Y pareciera que fuera malo Un huevo no, por lo menos Que se rompió Uno lo va a romper igual Pero la idea es que el huevo Quede bonito ¿Verdad? En el plato Y así dice el profeta El huevo en el plato Es hermoso Y es atrayente Dice Y así es el pecado Es hermoso Es atrayente Dice Y es así como la yema ¿Verdad? Cuando usted la rompe Comienza Lo que era bonito Simpático ¿Verdad? En Ecuador le llaman huevo Digamos De huevo ¿Verdad? Cuando le dicen Si es frito Si es revuelto ¿Verdad? Pero cuando es frito Así simplemente los enchan encima Y la yema queda completita ¿Verdad? Pero uno con el pan Lo rompe Y lo comienza Y se esparce por todo el plato Así es el pecado En la humanidad Es atrayente Es hermoso Pareciera Pero cuando ya Se rompió Cuando ya abarcó Hermano abarcó El alma El corazón Ya usted después Después que lo hizo Sabe que Que está todo sucio Completo ¿Verdad? No sé si alguno ha pecado Alguna vez Ninguno ¿Verdad? Todos limpios Gloria a Dios Bueno Entonces así hermano Y ahí nos damos cuenta De cuán sucio quedamos Pero uno es bien 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 Práctico ¿Verdad? Uno pesca un poquito más de pan Y le empose Y le limpia por acá Por allá Y él dice Te lo dejé limpiecito Uno dice eso Pero usted no va a guardar ese plato así ¿No? No porque sabe que todavía queda cosa Y aunque pareciera que limpio algo No ha limpiado mucho Hay algo que se necesita especial para que eso quede limpio Y no hay otra cosa más maravillosa que la que usted hoy día conocemos La bendita sangre de Jesucristo La bendita sangre de Jesucristo es la única que lava y limpia de todo pecado Bendito sea Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Eso dice Lo hacen a ser atractivo dice el profeta Lo hacen ser atractivo el pecado Hoy en día es así ¿Verdad? Dice Es como el beber ¿Verdad? ¿Quién no bebe, hermano? ¿Quién no ha bebido alguna vez? ¿Quién no se ha emborrachado? ¿Quién no ha tomado esto y aquello? Yo recuerdo cuando Con los pentecostales, hermano Me acuerdo cuando se casó mi hermano Omar ¿Verdad? Fuimos a la fiesta, que se yo Y tomaron champán Champán no es una cuestión tan extraña Pero el dulzor que tiene el champán Es especial Y mi esposa se tomó otra copita Porque le dieron una Y dijo ¿Cómo la cachantula? No es fácil ¿Verdad? Es como el spray así Y dulcecito Y ya para la segunda me dijo José, algo me pasa Algo me pasa ¿Ves? ¿Por qué? Porque la cosa es así Es más atrayente ¿Verdad? Pero ya uno no se da cuenta Cuando está consumido en esa cosa Y al final todo abarcó nuestros cuerpos No se olvide El pecado es así Penetra en nuestras vidas Y luego comienza a recorrer todo nuestro ser Y quedamos contaminados ¿Verdad? No importa lo que digamos el carainero Que estamos bien Que no es nada ¿Verdad? Pero hay algo que marca Que hay algo dentro de nuestro cuerpo Que no está bien Así lo hace también El beber es así También dijo el profeta Dice su siervo Hace años Tenía al viejo Charlie Barolaycom Dice que un personaje de leyenda A lo que nosotros acá en Chile Le llamaríamos El viejo del saco ¿Verdad? Usted sabe que a veces le echamos Miedo a nuestros hijos Con el viejo del saco ¿No? Y el viejo del saco Era un tipo con un sombrero Hasta los ojos ¿Verdad? Bien andrajoso Con un saco Y hermano Con una apariencia de borracho Todo eso Y eso traía mucho miedo ¿No? El profeta dice sobre eso Amén Así que él dice de esta manera Y ahí estaba dice Este de apariencia horrible Con un sombrero calado Hasta las orejas Y con un aspecto de aminal prehistórico Ese era Charlie Barolaycom Hace unos años Hoy está muy pulido Hoy está muy pulido ¿Le tiene miedo al viejo del saco usted hoy día? Ya no pasa nada ¿Eh? Está muy pulido hoy en día ¿No? Muy pulido Vienen en botella Y es popular en los refrigeradores De muchos llamados así cristianos Así es pero es el mismo viejo demonio Así es pero es el mismo viejo demonio Gloria a Dios Oiga dígame usted que Él habla de entonces Él habla de este pecado De esta otra cosa Del beber Y habla del fumar Aquí estamos abarriendo ¿Verdad? Al que le toca le toca Gloria a Dios El fumar El hermano Brahan dice El fumar Dice Era una costumbre Que a veces las abuelas lo hacían Para los dolores de la muela ¿Ve? Se fumaban en una pipa de caña ¿Ve? ¿Para qué? Para mantener ese el alcohol No sé Se ponían ahí la cuestión La cuestión No sé cómo Intentaban De De aplacar el dolor De las muelas Y etc. ¿No? Pero hoy en día dice Oh es muy popular Se ha puesto ese demonio La hija La madre Y aún los hijos fuman Y eso es muy popular Ahora Dígame El cigarro ¿Qué es comparado Con otras cosas que hay? Es muy popular Es muy fácil Hermano No es una cosa Como si ustedes fuman un cigarro Dijera No hermano Eso no es pecado ¿No? Y como alguien también dijo El profeta dijo Que no era pecado ¿Verdad? Amén Pecado es incredulidad Y usted fuma Porque no cree Amén Usted bebe porque no cree Si creyera no tomaría ni fumaría Ya Gloria al Señor Entonces dice Ve oye Él pudiera tolerar el pecado Ve lo habría hecho cuando Perdón Me salté una parte Ve Dice entonces La madre, la hija, los hijos Fuman ya es muy popular Es el mismo pecado Solo que está escondido bajo otro nombre Era malo a la gente Que la gente apostara Había lugares de mala fama Donde hacían cosas Bares Donde la gente Y el resto se iba Y cuando las mujeres iban por una calle En donde había un bar Era costumbre cruzar al otro lado Porque era un pecado Era algo horroroso Pasar por ese lugar ¿No? Y pasaban por al frente de esa calle Para no toparse con esa clase de cosas Hoy en día Hoy en día Hoy en día se hace práctico ¿No? Hoy en día es fácil para que lo hagan ¿Ve? Entonces Mire Hoy en día dice entonces Hoy pero hoy se meten al bar Dejan a una niñera que cuida a los hijos Ella se ha convertido en una visitadora de bares En vez de una madre Y esto entonces es muy popular hoy en día ¿Usted sabe? Antes le llamamos quinta de recreo No se como se le llama ahora ¿No? Creo que nightclub o algo por ahí ¿No? Nombre más sofisticado Pero el mismo diablo Y es peor todavía Es peor todavía Porque antes uno era cortés Uno iba a la otra mesa Le decía Si estaba con otra persona Permita que la dama baile conmigo Hoy en día no por el mar Hoy en día entro Y todos bailan ahí Que se yo Tengo entendido que así es la cosa No he ido nunca Pero tengo entendido que la cosa es así ¿Es así o no es así? Bueno eh Algunos conocen Gloria a Dios No digo Es por lo que hemos visto Usted sabe internet Esas cosas No no Porque usted lo haga ¿No? Es alguna de estas cosas Pero eso es lo que sucede ¿Ve? Entonces El pecado y estas cosas Se ha hecho muy 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 Normal ¿No? Todo esto que Que vivimos hoy en día Parece normal Hermanos es normal Hoy en día Usted ve mujeres besándose Entre ellas Es normal Entre hombres Exactamente lo mismo La clase de vestimenta La ropa Todo esto Es muy normal El pecado hoy en día Es normal En la gente ¿Es correcto eso? Gloria en nombre del Señor Entonces Gloria a Dios El hombre El hombre no entiende Que cada una de estas cositas Pequeñas Es una contaminación ¿Verdad? Es como una pequeña Grano de levadura Y si el grano de levadura ¿Verdad? Es caído en esa masa Va a leudar toda la masa Entonces No podemos tener ningún gramo De esta cosa llamada pecado Pero hoy en día La gente lo ha hecho muy común ¿Verdad? Y entendemos que muchos tabernáculos En muchos lugares Que pareciera que debía haber gente santa Se ha tolerado esto Y también vienen al culto Después de hacer esto Y aquello que hemos hablado Siguen viniendo Está bien Pudiera ser bueno que vengan Pero algún día Puedan mirar que eso no está bien Eso es un pecado aquí Y en todo lugar Es un pecado Y no deberíamos De seguir consumiendo Esa clase de cosas Deberíamos de seguir el consejo Que Dios nos da De mirarle a él De mirarle a él En la hermosura de su santidad Y de mirar que la sangre De ese cordero Que nuestra hermana cantaba Y expresaba Lo que sucedió allá en el Calvario Todavía tiene poder para lavar Para limpiar Para purificar Todavía tiene el mismo poder Para hacerlo Si tan solo pudiéramos Tomar hermano Una gota de su sangre Una gota de su sangre Que caiga sobre uno Bastaría para purificar Todo nuestro ser Y cuando eso sucede Nunca más Nunca más Volvemos otra vez A querer adquirir Esas clases de hábitos Porque sabemos Que no nos convienen No nos sirven Pero el hombre La mujer La gente Siguen por ese camino Y no le importa Cuán cercano Pareciera Pasar por aquello Ellos dicen Hermanos Hacen mofa de aquello ¿Verdad? Yo estoy con ellos Yo comparto Pero bueno yo no tomo ¿Verdad? Pero sin embargo Mi profeta nos habla ¿Verdad? De esas fiestas sociales En las cuales No nos deberíamos de meter ¿Verdad? Pero que vamos a hacerle Si es hermano La empresa El jefe Y nos están diciendo Que vamos a hacer hermano ¿Verdad? Es allí donde Se pone hermano En práctica Nuestra fe Y yo creo que nuestro jefe Debería de saber Lo que nosotros creímos Yo creo que ellos Deberían de saber ¿Cuál es nuestra posición En el Señor? Aleluya Gloria a Dios Creo que había Recuerdo una cita Que el profeta nos habla De unos hombres Que hablaban Cuán cercano pasaban Por una quebrada ¿Verdad? Y a la velocidad Que pasaban Y todo hacía mofa De cuánto A cuántos centímetros Pasaban Y no les pasaba nada Porque ellos eran capos Para eso ¿Verdad? Pero uno dijo No, yo me voy lento Y me voy muy apegado Hacia acá Para no toparme con eso Porque cuando una vez Uno cae en ese pecado Cuando una vez cae Una de esas cosas Ay que cuesta hermano Ay que cuesta regresar Oh hermano Cuánto no habrá afuera Por causa de ese día Que no tuvimos cuidado Así que baje la velocidad Y apéguese más al cerro Apéguese más a la piedra de Corona Apéguese un poquito más hermano A esa estatura Del varón perfecto Para seguir esta caminata Aleluya Gloria a Dios El hombre no entiende estas cosas Porque somos nacidos en pecado Nos concibimos nuestra madre en eso Entonces tenemos esa habilidad Para captar eso ¿Verdad? ¿Es correcto eso? Si pudiéramos memorizar Algunos de estos textos bíblicos Que dijeron estos niños ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Algunos de estos textos hermano ¿Verdad? A lo mejor Si, si lo acordamos ¿De quién se acuerda? ¿De cuál? ¿Ve? Pudiéramos pensar eso Pero no nos acordamos Mucha de estas cosas Pero que nos cuenten un chiste En doble sentido Lo captamos en tres tiempos ¿Por qué? Porque estamos hechos Para captar el pecado Estamos en un cuerpo de muerte Para captar el pecado constantemente Por eso que deberíamos estar siempre Lo más lejos posible De esa condición de vida Aleluya Hermano Braja nos cuenta Hermano, en cierto lugar Creo que fue en África ¿Verdad? Donde Se dieron cuenta de que En esos lugares Usted sabe muros de piedra Y todas esas cosas que hacen Por causa de la economía Y todo lo demás De repente los pájaros hermano Se comenzaron a salir de allí Y apartarse de esas cuevas Donde ellos habían hecho sus nidos También las ovejas Y también los animales Se apartaban Sin ninguna orden natural ¿No? Sino que ellos se apartaron Y se apartaron de que ellos ¿Por qué? Porque ellos captaron una advertencia Un peligro venía sobre ellos Y fue un gran terremoto ¿Verdad? Y si ellos hubieran permanecido ahí Muchos de estos animalitos Y estas aves hubieran muerto Pero ellos captaron el aviso de Dios Lo que el hombre a veces no capta ¿Por qué? Porque estas cosas que decimos Parecen ser muy simples Queremos algo más profundo pastor Pero estas cosas sencillas Son las que nos hacen hermano Seguir caminando hacia cosas más profundas Porque si no tomamos estas cosas sencillas Difícilmente podemos volar hermano Porque el peso de pecado hermano No nos deja volar La mochila, el saco que vamos cargando No nos va a dejar volar Tenemos que liberarnos de todo eso Para que algún día podamos volar Salir adelante en victoria Gloria a Dios ¿Ven? Los pájaros, las aves, ganados Pudieron percibir El peligro que se aproximaba Pero dice Pero vea Dios tiene cuidado de los suyos ¿Se da cuenta? Él tiene cuidado de los suyos ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado Desde este lugar? Y lo captamos Sí, en el momento Pero luego Se nos olvida todo aquello Y nos vemos inmersos En esas clases de cosas Que Dios nos advirtió Deberíamos tener la habilidad De los pajaritos Deberíamos de tener la habilidad De estas aves Y de estos animalitos Para captar La voz de Dios Y Dios nos habla Todos los días Gloria a Dios ¿Verdad? ¿Qué es eso entonces? Dios cuidando a los suyos Dios cuidando a los suyos Porque ellos son elegidos Son Hermanos Escogidos por el Gloria Gloria a Dios ¿Cuántos de nosotros hermano? Mire yo quiero decirle algo ¿Cuántos de nosotros No pasamos por una denominación? Yo recuerdo cuando Estaba en el mundo Y comencé a pedir a Dios Que él me llevara a su iglesia A su iglesia Y así fue hermano ¿Verdad? Sin saber nada No tener conocimiento De ninguna cosa ¿Verdad? Porque usted sabe Nuestra madre Estuvo en un asunto De monja Y ella lo que sabía Era un poquito rezar Veneraba mucho La Virgen del Carmen ¿Verdad? Deía en nombre a mi hermana Entonces Y todo eso hermano Pero no sabíamos De oración No teníamos idea Del cristianismo Cero ¿Verdad? Éramos más inclinados Para las otras cosas Que para eso ¿Ves? Y bueno hermano Cuando llegó el día La hora ¿Verdad? Mi hermano ya caminaba Yo no sé Usted sabe Los perdimos Así éramos con la familia Nos perdíamos En el tiempo Y de repente Aparecíamos por aquí Y aparecíamos por allá Pero yo me acuerdo Que en el tiempo Cuando estaba En ese camino Pedregoso En ese camino De tiniebla En ese camino De maldad Y yo sabía A donde iba A estar mi camino Hermano yo sé Cuando el profeta dice El pecador Sabe Cuál es su final El hombre borracho La persona Que hace cosas Fuera de orden Él sabe Cuál es el camino Que va a llegar Cuál es su meta final ¿Verdad? Yo sabía Que iba por ese mal camino Pero un día Escuché A ese bendito Dios De alguna manera Hablar a hablar A través de alguien Y comencé a pedirle Que me llevara A su iglesia Y así me dejé guiar Hermano Hasta que llegué A San Jaquín 1150 Amén Pastor Alfredo Ramírez Bolaguer Y bueno Ahí llegamos Y estaba Recuerdo el pelo Hasta por acá Y me senté En la última banca Me recuerdo Que el portero Era demasiado cariñoso Le daba un abrazo A uno Y que le abrazara Un hombre a uno Era extraño para uno Y bueno Luego ahí me senté En la última banca Me tiré hacia atrás Y así estuve Algunos cultos Yendo a ese lugar Salía Me iba a la quinta recreo Regresaba y así Hermano Sin eso Ese jalón Algo que me impulsaba Hacia él Amén Gloria a Dios Hasta que un día No sé cuándo Cuánto tiempo hermano Pero un día Entendí que Dios En su gracia Usó a ese hombre A alguien Hermano Que ni recuerdo Quién fue Pero ahí Algo cambió Algo sucedió En mi vida Mi vida fue cambiada Y transformada Y un día X ¿Verdad? Estando allá Miro hacia allá Hacia el coro Y digo Oye este viejo Parece que lo conozco ¿Verdad? Y ahí empiezo a mirar hermano Claro Era el hermano Carlos ¿Qué hace aquí? Me dijo Bueno No es para todo esto Sí, sí, claro Es que Extraño verte aquí ¿Verdad? ¿Y a dónde vivís? Yo iba acá Y tú acá Para el lado del cementerio Oiga Estábamos cerquita Pero hacía muchos años Que no los veíamos ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y así perseveramos En ese lugarcito Después de cinco años Que yo estuve allí hermano Mi hermano se le ocurre irse También por hermano Se fue Bueno Dios me llamó a mí Ahí que No me importaba Lo que pasaba con él Pero él se fue A otro lugar Con una visión más amplia Todo eso Pero no me interesaba Eso a mí Me interesaba Que estaba yo En el lugar que Dios Me llevó ¿Ya? Y así es como Dios comienza a hacer Una obra hermano De una manera tan especial ¿No? Él se mueve Y al final Nos encontramos En este mensaje Amén En este mensaje Creyendo un profeta Creyendo la palabra Dios nos sacó del sistema Pero bendito Dios hermano Eso sirvió Porque de otra manera No pudiéramos tener base Para hablar de una denominación Si no hubiéramos estado allí Hoy día sabemos Lo que eso significa Y damos gracias a Dios Por todo lo que nos guiaron Para por ese camino Pero Dios quería Algo más que eso Eso es lo bueno No es solamente Creer en Jesucristo Que es bueno Y es importante Pero Dios quiere Llevarlo a otras profundidades Llevarlo más allá De eso ¿Ven? Anduvimos por esos caminos oscuros Que yo le acabo de mencionar Porque yo creo Que ninguno de ustedes Sigue ese camino Estamos aquí Porque queremos caminar En el camino de Dios Hay un solo camino Y ese es Él Es Jesucristo ¿Es correcto eso? Sí Oh esos caminos oscuros Que anduvimos ¿Verdad? ¿Es correcto eso? Sí Esos caminos Que no eran buenos Pero bendito Dios hermano Dice su palabra Que nos trasladó De las tinieblas Al reino De su amado Hijo Y de un dos por tres De alguna manera Algo vino hermano Y nos hablan de profetas Nos hablan de la revelación Nos hablan de siete sellos Nos hablan de De cosas tremendas ¿Y de qué hablan de esta gente? Si nunca nos hablaban de eso Nunca nos hablaron de eso ¿Pero de qué están hablando? ¿Ven? Entonces entendemos hermano Que cuando anduvimos En ese camino oscuro Verdad horrible Bendito Dios Gracia Nos salió al encuentro Gracia nos apareció ¿Conoce usted a Gracia? Aleluya Moody fue el que salió corriendo ¿Verdad? ¿Conoce a Gracia? No, no tengo idea ¿Conoce a Gracia? No sé quién es ¿Quién es Gracia? La gracia bendita de Dios Que nos recogió A esta luz admirable Y por gracia Estamos aquí Por gracia Estamos aquí A la expectativa De lo que Dios Quiere enseñarnos ¿Verdad? Díganme ustedes Cuando llegamos a este mensaje Y es muy probable Que muchos estén aquí Escuchando Sin entender Lo que hablamos ¿Cuántos vinimos hermano? Y escuchamos cosas Tan tremendas Que no entendíamos nada Pero sabíamos Que lo que estaba diciendo Era verdad Algo dentro nos decía Esa es la verdad Y nos decía Hacer amén No es así Sacaba de nosotros Una expresión de amén De un gloria a Dios Y una sensación extraña Se apoderaba a nuestro ser Cuando nos abren las escrituras Cuando nos hablan de estas cosas Su palabra es maravillosa Y se desenvuelve Ante nuestros ojos Y nos damos cuenta De que había un ser sobrenatural Un ser maravilloso Que siempre nos amó ¿Verdad? Gracia nos encontró ¿Verdad? Yo creo que usted conoce a Gracia Gracia le volteó la mirada Gracia le volteó la mirada Y cuando volteamos la mirada Vimos un cordero como inmolado Un cordero ensangrentado ¿Y por qué el cordero estaba ensangrentado? Bendito Dios Y había una causa Fue por mí Fue por mí Aleluya No tenía que hacerlo Pero lo hizo por mí Y yo entiendo eso Yo recibí eso Yo sé Que él murió por mí Gloria a Dios Usted tiene que creer lo mismo Porque la revelación nos dice eso No va a salir usted diciendo El cordero murió por el hermano José No Murió por todo Aquellos elegidos Por aquellos predestinados Por eso que cuando miramos hermano Y vimos ese cordero ensangrentado Gloria a Dios Habiendo pagado el precio por usted y por mí Y ahora Cuando se hizo esa tremenda proclama Hermano De lo que estaba escondido Allá en Apocalipsis 5 Amén Un librito escondido Sellado por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y nadie era capaz hermano Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No habría ningún ponentado La vía grande No había nadie Que pudo hacer aquello Pero este cordero Fue el único que pudo tomar el librito Y pudo abrir los sellos Pudo abrir el librito Y en ese libro glorioso En ese libro majestuoso Estaba tu nombre Ahí está tu nombre Aleluya Gloria Gloria a Dios Estaba escondido En esos sellos Y en esos sellos Dice el profeta Están escondidos Esos siete truenos Siete truenos Tremendo hermano Amén Que sonaron Y que despertaron A esos elegidos A esas personas que caminaron Por esos caminos Espolvorosos De pecado y de maldad Y bendito Dios 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 nos trasladó De las tinieblas Al reino De su amado Hijo Aleluya Si Señor Hoy estamos en este camino Por gracia soberana Porque Dios le plujo Por el puro afecto De su voluntad Le plasió mostrarnos Estas cosas hermano ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya ¿Qué hicieron estos siete truenos hermano? Despertaron una novia Despertaron los escogidos Y vimos el cielo como se abrió hermano Y nos mostró Que este cordero había venido de la gloria A la tierra Y se había vestido de carne Se vestió como un pariente Igual a usted Igual a mí Con las mismas características Como nadie pudo hacerlo Él vino Para vestirse Como uno de ustedes Para rescatarlo a usted Para rescatarme a mí Y pagó el precio En la característica De un ser humano Aleluya Gloria a Dios ¿Y por qué? Porque en esa nómina En ese listado Había nombre Que Dios se lo había dado Y él dijo Padre Los que me distes Los que me distes Estos elegidos Muchos fuimos llamados Pero ahora somos elegidos Por eso estamos aquí Por escogencia Por escogencia Por elección divina Por elección divina Porque a él le plació Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Elegidos Y el profeta nos dice Predestinado ¿Qué significa predestinado? Y él dice Un previo conocimiento de Dios Él lo sabía todo, lo conocía todo Gloria a Dios, aleluya Y comienza este maravilloso hombre llamado William Branham Que nosotros sabemos y creemos que es el profeta de Dios de la edad ¿Verdad? Comienza a decirnos cosas tan extraordinarias Predestinados Predestinados para ser adoptados hijos suyos Miramos de donde venimos Y nos vemos sin padre, sin madre, sin genealogía Nos vemos sin nada de esto Pero ahora hay alguien que está dando el precio Para poder adoptarlo a usted Para poder aceptarlo a usted Aleluya Él quiere que usted pueda decir Señor, eme aquí Eme aquí Señor No te olvides de mí Señor Aquí estoy Te necesito Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Despertamos a esta luz admirable Despertamos a este camino glorioso Con un lenguaje extraño Pero poco a poco Su siervo comienza a darnos Estas cositas pequeñas Predestinados ¿Verdad? Y nos comienza a decir ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Aleluya Y él dice ¿Sabía usted que usted estaba en su papá? Ahí estaba comprimido usted En su padre Y antes de eso estaba en su abuelo Y antes de su abuelo Estaba en su tatara abuelo Y antes en su tatara tatara Y así sube hacia atrás hermano Hasta llegar al primer hombre ¿Dónde estaba eso? Y él dice Él estaba en los lomos del gran Elohim Estaba en los pensamientos de Dios Y cuando Dios quiso expresar a ese hombre Aleluya Entonces dice Lo manifestó ¿Dónde estabas tú ese día? ¿Dónde estabas tú antes? Ahí estabas dentro de ese ser Llamado Dios Estaba dentro Con el deseo de aparecer en la escena Y cuando él lo expresó Entonces sus hijos Vinieron a la existencia Cuando su papá y su mamá Se unieron Entonces usted vino a existencia En cuanto a la carne Pero en cuanto al predestinado En cuanto al elegido Venimos desde antes La fundación del mundo Estábamos los pensamientos Del gran Elohim Estábamos la mente de Dios Y fuimos manifestados No sabemos Cuántos billones De gente hay en el mundo Pero bendito Dios El profeta nos habla Y nos enseña De uno en un millón Cosas que ignorábamos Por lo menos nosotros Que no tenemos estudio ¿Verdad? Que no pasamos por esas cosas Y bueno por eso ¿Verdad? Porque cuando la gente Pasa por esto Hermano Se ponen más incrédulos Pero que es bueno Y cuando entramos Por esta faceta Hermano De solo creer Entonces el profeta Nos enseña hermano Que en el concurso De un hombre De una mujer Dice Allí dice Suelta los espermas ¿Verdad? Y corren Corren Muchos de tus hermanos Pero en predestinación O llega uno O llegan dos O tres tal vez ¿Verdad? Pero en tu caso Tú fuiste el único Uno en predestinación Para llegar allí Y fuiste manifestado Y caminamos por esos caminos Por el oriento De pecado y de maldad Pero un día Esta gran madre águila Comenzó a volar Gloria a Dios A buscar a ese hijo Que estaba perdido Acabado sin fe Y sin esperanza Gloria a Dios Y aquí estamos hermano Que tremendo Yo le pregunto a usted ¿Qué siente cuando Escucha estas cosas? ¿Qué siente usted eso hermano? Se olvida de sus problemas Se olvida de esas cosas Y sabe que venimos De otro lugar Hay una alegría en el alma Hay una alegría en el corazón Algo sucede hermano Que no nos importa Si somos ricos O somos pobres No nos importa Si estamos solos O si estamos acompañados Solo sabemos Que Él está con nosotros Que Él nos llamó a este camino Que somos sus elegidos Santos y fieles Para eso nos llamó Para que ya no más pecado Ya no más maldad Ya no más esas cosas Que nos vamos a enfrentar Tenemos que enfrentarlas Pero somos nosotros Los que tenemos que rechazarlo Somos nosotros Que decimos Basta Antes no podía Me ganaba el diablo No importa Las horas de la noche Me despertaba Porque tenía que fumar Tenía que alimentar Ese demonio Hoy en día Paso de largo Hoy en día Paso de largo Y si me despiertan Es para decir Gracias Señor Y si despiertan Es para decir Oh Dios Ayuda a mi esposa Ayuda a mi hijo Ayuda a mi hermano Ayúdame Señor Amén Y si me despiertan Como esta mañana Oh Dios Ayúdame para predicarle A esa gente Señor Ellos saben mucho Que les voy a enseñar yo Ayúdame para Oh bendito Dios Y Él escucha las plegarias Él escucha nuestras oraciones Gloria a Dios Nos sentimos tan contentos Hermano De haber creído Esta luz admirable Haber recibido Este mensaje glorioso Que es más allá De cualquier cosa religiosa De esta tierra Por supuesto Pero el profeta dice Hermano Todavía la novia No tiene un avivamiento Todavía la novia No tiene un avivamiento Estamos felices Del llamado De lo que dio a ellos Si No despierte Y estamos en el camino Glorioso ¿Por qué? Porque los siete truenos Han sonado Ya sonaron Suenan cada mañana Cada vez que se toma La palabra Esos truenos Están sonando Y están Preparando una novia Están juntando A la novia Porque si le pregunto De donde viene usted Usted ¿Cómo llegó aquí? Cada uno de nosotros Tenimos historia Diferente ¿Por qué estamos aquí? Y estamos en Cristo Jesús Estamos en Cristo Ya sea allá o acá Nos juntamos en Él Y Él en su gracia Tiene algo para nosotros ¿Ven? Y algún día Que no es muy lejos Tendremos un tremendo Avivamiento Que no lo hemos tenido La novia aún no ha tenido Un avivamiento Ven Allí todavía No ha habido Ningún avivamiento Ninguna manifestación De Dios Dice Dice para sacudir A la novia Ahora mismo Estamos esperando eso Él estaba diciendo En su tiempo Pero la novia Ha sido ya sacudida La novia Se ha estremecido Y ya sabemos Que no somos A usted le preguntan ahora ¿Es usted un cristiano? ¿Qué dice usted? Oh no Yo soy metodista Oh no Yo soy bautista Yo Oiga Ya no somos eso Sabemos eso ¿Verdad? Porque nos soltamos De eso Entendemos Que Dios En su gracia Nos trajo A esta luz Admirable Y por eso Que estamos En este camino Glorioso Amén Y estamos esperando Eso Dice el profeta Se requiere Esos siete truenos Desconocidos Para despertarlas Nuevamente Para despertar Esa novia Y eso es lo que Estamos oyendo Cada mañana Hermano Cada pastor Cada ministro Cada Estos ministerios Quíntuples Toman el mensaje De la hora Gloria a Dios Le preguntan A la hermana Brahan Dice ¿Verdad? Hermano Brahan Esto acerca De estos Estos truenos ¿Verdad? Fueron revelados Dicen los siete sellos Pregunta 395 Han sido Revelados ya Los truenos Los cuales Equivalen A siete misterios Fueron revelados En los siete sellos Pero aún no son Conocidos Por nosotros Como los truenos ¿Verdad? Gloria a Dios Bendito Dios Y entonces Responde No Fueron revelados En los siete sellos De eso Se tratan Los truenos Y cuando Tenemos Hermano Recibimos El conocimiento De la palabra Y vamos Entrando En estas Hermano Dimensiones De revelación Y Dios Nos va revelando Estas cosas Hermano Eso estremece Nuestras almas ¿Por qué? Porque recibimos Hermano Algo que no Conocíamos Y se nos abre Hermano Una visión Tan maravillosa Tan especial Y que nos hace decir Yo sé Que soy uno de ellos Yo sé Que soy uno de ellos El profeta dice Estoy tan feliz De saber Que yo también Soy Uno de ellos Uno de ellos Aleluya Amén Siete sellos Que Juan Cuando miró Lloraba mucho Hermano ¿Por qué? Porque no había Nadien digno De hacerlo Gloria a Dios Pero la voz dijo No llores más Novia No llores más Elegido Ya no llores más El cordero Tomó el libro Y abrió Hermano El libro Y reveló Estos nombres Gloriosos Gloria a Dios El profeta dice Y nos dice Julano de tal Nos dice Que este libro Dice José Cañete ¿No? No dice Carlos Cañete No dice No, no, no Este libro Habla de Un novio celestial ¿Y usted sabe ¿Usted sabe quién es? ¿Cómo sabe usted Qué es él? ¿Cómo sabe usted Quién es el novio celestial? La novia recibe La revelación ¿Verdad? Y entonces Dice ello La novia terrenal Entonces el novio y la novia Entonces el novio y la novia Y es una historia Dice la Biblia entera Es una historia de amor Ese libro habla De esa historia de amor Del novio y la novia El novio y la novia ¿De quién hablaba ese libro? De esa novia Gloria a Dios Yo sé que soy uno de ellos Él dijo El séptimo ángel Los días que suene Los misterios De los siete truenos Serían revelados Y el séptimo ángel Es un mensajero De la séptima edad De la iglesia Sabemos que en el séptimo ángel No lo saben ¿Saben ustedes Quién es William Marion Brahan? Es el séptimo ángel A la séptima edad De la iglesia No hay más mensajero Porque en la diestra de Dios Solo tenía siete estrellas Y Apocalipsis 1.20 Dice Las siete estrellas Son siete mensajeros Los cuales son Pablo, Irineo, Martín Columbo, Lutero Wesley Y Elías Y nosotros recibimos Mensaje de Elías Nosotros somos el liceo Porque estamos tomando ¿Verdad? Lo que Elías dejó El mensaje De la palabra ¿Qué es lo que tomamos nosotros? El mensaje de Elías Yo no quiero que me hablen de nosotros Yo creo que me hablen de él Y Elías dejó Hermano Él tomó el mensaje Porque Dios se lo dijo Dios le dijo Almacena El alimento ¿Por qué? ¿Por qué? Él partiría Y habría una novia Que vendría Los obreros de la orundécima ¿Verdad? Los últimos Del último tiempo Que no estarían en ese entonces Pero aparecerían después En este último tiempo Y a ellos Se les ríe Sería revelado Esto que estaba almacenado Por eso que el siervo Cuando viene Viene con el libro en la mano Y él también Como yo Como cualquier predicador Abre el libro ¿Verdad? Para decir Lo que estaba escondido Porque no vaya a creer Que usted Que esto es de uno Por mano Que son inteligencia Que uno recibe cosas No Esto es parte De lo que estaba En el libro No es nada propio Porque nosotros Somos eunucos Nos tenemos simiente propia La simiente que tenemos Es lo que Dios nos dio En su palabra Gloria a Dios Gloria al Señor Entonces lo elegido Estamos tomando Lo que Dios nos ha dado Lo que Dios nos ha dejado Y de eso nos alimentamos Por eso que usted No puede quedarse en la casa Por eso que no se puede Quedar en la cama Allí yo tengo Hasta calienta cama En la casa Por mano ¿Verdad? Y lo pongo ahí Calentito Por mano Y cuando Lo abro En una helada En la mañana Yo sé que los venezolanos Hermanos Pasan La pasan negra Por acá ¿Verdad? O los colombianos Hermanos La pasan negra Porque es mucho frío Por mano Si es helado Para nosotros ¿Cómo será para ellos? Y tener que levantarse Para venir aquí Pero hay una fuerza mayor Hay algo más grande Que nos impulsa Para estar sentados En lugares celestiales En Cristo Para recibir Lo que Dios tiene Para nosotros Gloria Gloria a Dios Entonces Estos elegidos Éramos Esa simiente Predestinada Esos elegidos Hermanos Somos Le llaman Diferente forma ¿No? La super raza ¿Qué le parece? La super raza Hermano Y que éramos Super pecadores Pero ahora Nos trasladó De las tinieblas Al reino De su amado hijo La super raza Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios nos trasladó De las tinieblas Al reino De su amado hijo Ya no vivamos Como antes vivimos ¿Por qué? Porque somos Una nueva creación Somos una nueva raza El hermano Brahan Dice esto hermano Usted sabe Que los pentecostales Creíamos cualquier cosa Que nos encía Por lo menos Las creíamos todas ¿No? ¿Verdad? Pero el profeta Nos revela el misterio Y él nos dice Que habrá La Biblia dice Que habrá un cielo nuevo Y una tierra nueva Y nosotros creíamos Eso hermano ¡Pah! Que Dios iba a explotar Esta cosa Y iba a traer Otro mundo Y lo iba a poner ahí Pero el profeta dice No, es el mismo mundo Solo que va a ser Transformado ¿Verdad? Bolío Para allá Para acá hermano Dice Hermano Es tanto Que Que esto lo deja claro Dice que el mar Ya no existía ¿Por qué? Porque el mar Tiene Agua ¿O no? ¿Cierto que sí? Es el último Descubrimiento Que tengo El mar Tiene agua Pero fíjense Que el agua Está compuesta De hidrógeno Y oxígeno Eso yo no lo sabía Un profeta lo dice Y dice Que eso hermano Tiene que explosar Por eso que después El mar Ya no existe Y todo es Transformado Es la misma tierra Pero es Transformada Somos los mismos Hombres que veníamos En pecado Pero somos Transformados Somos una nueva Criatura Somos los mismos Pero transformados Lavados por la sangre De Jesucristo Bendito sea Dios Es Dios Es Dios que nace Esa obra La super raza Aleluya Esa super novia ¿Verdad? Que se tiene que vestir Es tanto que El libro de Apocalipsis Ya lo mira Y mire con lo mire Dice Gozémonos Y alegrémonos ¿Por qué? ¿Porque su novia? No, porque su esposa Se ha preparado Ella llega Al final de esta jornada Lo que un profeta dijo ¿Habrá una novia? Nosotros decimos Amén Sí, señor Hay una novia Y nosotros Somos miembros De esa novia Amén Somos parte De esa novia Que está esparcida Por todo el mundo Por todo este Globo terráqueo Está esparcida La semilla Porque así Dijo el Señor Él dijo El buen sembrador Salió a sembrar La semilla Y le esparció Por el mundo Venezolanos Colombianos Y los nombres Que le hayan puesto aquí Amén No importa Donde haya caído Esa semilla Tiene que dar fruto Por eso que usted Está aquí Porque usted fue elegido Para captar Esta visión Cuando esa lluvia temprana Comenzó a caer Hermano Bendito Dios Hermano Esa semilla Apareció en la escena Por eso que podemos Ahora visionar Estas cosas Tan tremendas Que Dios nos ha dejado Pero la Biblia No enseña Que había una lluvia Temprana Y tardía Juntas Para el tiempo De final Oh hermano Que tremendo Es esto Es maravilloso Esto hermano De entender Que solo Dios Tiene una obra Perfecta ¿Cómo? No lo entiendo Hay tantas cosas Que no comprendo Pero las creo Todita Las creemos Todas ¿Verdad? Por lo tanto hermano Sabiendo que Dios En su gracia Íbamos a aparecer En la escena No importa La condición Que estábamos Por eso que viene Una destrucción Del árbol novia ¿Verdad? Y él nos habla De esas cosas De esa etapa Hermano Todo lo que comió La bruga El saltón El rebotón Y no dejó nada Era para que apareciera En la escena Porque él dijo Yo restauraré Yo restauraré Por eso que la novia Tiene que aparecer En la escena Porque es la restauración Del Señor Por eso cuando íbamos A los cultos Escuchábamos al pastor Diciendo Justificación Santificación Bautismo al Espíritu Santo Y uno no tenía idea De esas cosas ¿Verdad? Aunque no tenemos idea Las creíamos todas Pero poco a poco Comenzamos a avanzar En esto Y no nos dimos Ni cuenta Cuando el profeta Nos dice Muchos de ustedes Tienen el Espíritu Santo Y no lo saben Lo tienen Y no lo saben Han sido justificados Y no lo saben Aleluya Han sido Y están siendo Santificados Algunos se dan cuenta Y saben Que hay algo Que queda todavía Pero yo sé Que mi Dios Me va a libertar De esto Yo sé Que Dios Me va a sacar De aquí Y me va a poner En escena Porque cuando Venga el llamado Sube acá Yo tengo que estar En escena Tú tienes que estar En escena ¿Por qué? Porque somos Sus elegidos Porque somos Sus predestinados Porque somos La niña De sus ojos O más bien Somos parte De él Hueso De su hueso Carne De su carne Sangre De su sangre La novia Y el novio Es exactamente Lo mismo Porque ella Se convierte En él A través De la palabra Cuando la palabra Sale Y usted La capta Dice Amén Y cuando eso Cae dentro Del alma Va quedando Dentro ¿Verdad? Y él dice Son cosas Tan tremendas Hermanos Y están escondidas Y lo escuchamos Por año en año Y él dice Mis palabras Son espíritu Y son Vida Y cuando vamos Recibiendo esas palabras Estamos recibiendo El espíritu De Dios Y estamos recibiendo La vida No es solamente Decir amén Es comérselo De verdad Es que queda Impregnado En el alma Y como sé yo eso Por los frutos Lo voy conociendo Porque voy viendo Los cambios Las transformaciones ¿Verdad? Como salía decir Mi hermano Tanta batalla Con esta hermana Con este hermano Tanta lucha Pero bendito Dios Que los frutos Van apareciendo Los frutos Van dando La palabra Va trayendo La escena Aquel Predestinado Aquel Elegido Que está Llamado Por Dios Para venir Y si no Quieren venir Él dijo Aunque sean Los huesos Pero van A venir Aunque sean Los huesos Van a venir Yo no Yo quiero llegar Cuando él me llame Yo estoy aquí Porque creo Que él Me ha llamado Oiga hermano Yo a veces Me pongo a pensar Que Dios Que hago aquí Yo en el púlpito Una de las palomitas Me dijo Usted es pastor No usted no es pastor Me dijo así Y es verdad Hermano Yo no soy eso Pero bendito Dios Cuando Dios lo usa Lo usa para su gloria Eso es todo Que somos nada Simplemente Somos sus hijos Que estamos aquí Para proyectar Lo que él quiere Pero cuando él Nos da esto Nos sentimos Tan contentos Y ya casi no queremos Dejar el micrófono Porque queremos Seguir Seguir Y dándole Hasta que lo castes Pero entendemos Que usted es un ser humano Se queda dormido Que tiene hambre Y que le da sueño Y ya hasta aquí Dejamos entonces Y ahí lo dejamos Hasta ahí Tenemos piedad De usted Tenemos misericordia De usted Pero Dios quiere Que usted sepa eso Hermano Que somos su elegido Tiene que creérselo Y entre más lo cree Mi hijo suele decir eso Entre más lo cree Más lo digo Y entre más lo confieso Más lo creo Y entre más lo creo Más convicción Tengo dentro de mí Porque es la verdad Hermano A medida que lo vamos creyendo Hermano Tenemos que apropiarnos De esto que Dios Nos dejó Nadie puede escuchar Lo que tú escuchas hoy Lo que tú escuchas Porque eres un elegido De Dios Para escuchar esto Sepa que tú eres Un elegido Que nadie te saque Eso de tu mente El profeta dice No dejes que tu pastor Te lo quite Amén No dejes que el diácono Te lo quite No dejes que la congregación Te lo quite No dejes que nadie Te lo quite Porque ¿Por qué suele suceder? Nosotros como pastores Queremos que todos Capten esto Pero yo digo Señor ¿Por qué el profeta Dice eso? Yo no quiero quitarle eso Al hermano Yo quiero que lo capte Por hermano Pero es que a veces Andamos tan aterrizados Por hermano Que de repente Vemos que este no cambia No transforma Y uno ahí le da duro ¿Ve? ¿Me entiende? Y ahí el hombre Queda desmoralizado Por eso que él dice No dejes que te lo quite El pastor Sígalo creyendo Usted es un predestinado Sígalo creyendo Usted es un elegido Es parte de lo que Dios Le ha dado Este es el ministerio De Dios Es el ministerio Como decía anoche El Señor El ministerio De la reconciliación Él quiere eso Que nos reconciliemos El uno para con el otro Hermano Y hay un ministerio Que es más allá de El quinto ministerio Hermano El ministerio De la reconciliación Amén Hay una frase Muy bonita Que dice el profeta Y que muchos predicadores La suelen usar Y yo me siento muy bien Cuando lo dicen Nada contra José Cuando dicen ellos Yo me siento bien Por hermano Qué bueno Nada contra mí Por hermano Porque yo tengo que Apropiarme de eso Por hermano ¿Verdad? Nada contra José Eso es lo que Dios Quiere de nosotros Que no tengamos nada El uno para con el otro Nada Nada hermano Si hay algo Que puede estorbar Esta noche Dios puede tirarlo Por el piso hermano Y podamos pisotear Todo lo que el diablo Ha querido hacer Somos hermanos Somos predestinados Venimos de un solo ser Ese es nuestro Padre Celestial Y hoy día estamos juntos Para disfrutar Las bondades del Señor Este Dios bendito Les bendiga a todos ustedes Les dé fuerza y ánimo Se pondrían de pie ustedes A esta hora Gloria a Dios Podrían mirar a una hermana O a un hermano Que esté cerca suyo Y decirle Mi hermana Somos elegidos Denle un abrazo a su hermana Denle un abrazo a su hermana Hermanas con hermana Hermanos con hermanos Estamos en santidad No se olvide Aleluya Todavía no hemos llegado A lo que hemos de hacer Gloria a Dios Bendito sea el Señor Ahora el profeta dice Cuando lo haga Póngale sentimiento Ey Póngale sentimiento Gloria 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 a Dios Gracias Padre Póngale sentimiento Gloria a Dios Aleluya Pero sabe que No puede ir para allá Porque Porque allá atrás Hay alguien que está Vaya Vaya Haga eso Salga ahora de su asiento Y salude a alguien Haga eso Hagamos un desorden santo Salude a alguien También hermano Amén Que el Dios de Padre Bendiga Amén Usted no conoce a nadie No importa Vaya y conózcalo Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Vienes a los músicos Vienen? Oh Aleluya 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 Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Aleluya 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 I am